Es inaudito como Petro, el pasado 20 de julio burlándose del país en su discurso de posesión del Congreso, aseguraba que su gobierno había sido muy bueno y eficiente. Gracias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis, porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso. Por su parte y en contraprestación, hace algunas horas la Fiscalía confirmó que efectivamente el gobierno Petro, a través de su ministro Bonilla, ordenó direccionar contratos para ofrecer coimas en diferentes municipios de Colombia y que efectivamente Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, ordenó el pago a los presidentes de la Cámara y Senado por 4.000 millones para asegurar los votos necesarios en la aprobación de la reforma petrista. coordinó usted, señor Olmedo, con Schneider Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la presidencia de la República y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchan, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ante esta noticia que deja en la picota pública al gobierno, muy tranquilamente Petro desde Francia volvió a comparar a los deportistas olímpicos que participarán en París 2024 con su primera línea de delincuentes, los cuales quemaron el país durante el paro guerrillero de 2021. Aquí hay una pasión nata, innata incluso, de esa juventud que debe ser, lo he dicho varias veces, no les gusta la palabra, pero es la primera línea de una juventud que tiene que arrastrar el país hacia adelante. Para colmo de males, la pregunta que surge es por qué Petro mantiene en sus cargos a todos estos funcionarios corruptos quienes crearon una empresa delincuencial para favorecer a este gobierno. Lo llamativo es que Petro ha dicho que cree en la inocencia de sus funcionarios corruptos y a otros, una vez los ha despedido, los nombra en otros cargos como embajadores o cónsules. Como quien dice, este es el modo operandi de Petro, quien por mantener la lealtad de sus afines políticos los silencia con puestos o coimas tal como sucede en el Congreso, pues como lo denunció la periodista Vicky Dávila, estamos en manos de un Congreso corrupto que en cualquier momento le entrega el país al petrismo, aprobando el Fast Track, la constituyente y la reelección de Petro en 2026. El Congreso de los Names y los Calles es el mismo que tramitará el Fast Track del gobierno para aprobar todo lo que se le ocurra. Así como hizo Santos con el acuerdo con las FARC tras perder el plebiscito en las urnas. Ese Congreso es el mismo que difícilmente va a contener una constituyente de Petro si se tramita legalmente. Tal vez ese mismo Congreso no tendría recato en aprobar una reelección de Petro o la prolongación de su mandato. Hay unas contadas excepciones, pero definitivamente el Congreso ha hecho méritos más que suficientes para ganarse un inmenso desprestigio. El sistema en Colombia está podrido. Sin duda, este gobierno y este Congreso pueden ser los más corruptos de la historia. Ahora bien, lo único que mantendría en pie la democracia en este país sería la lucha en las calles y la protesta que confiere nuestra Constitución, tal y como lo hicieron un puñado de manifestantes en el mismo Congreso quienes le cantaron la tabla a todos los congresistas corruptos quienes han vendido a este país a cambio de prebendas, sobornos y chantajes toda una empresa criminal liderada desde el actual gobierno petrista. Aquí estamos diciendo de no a los congresistas mermelados, aquí estamos diciendo de no a las manadas criminales y están los vizcados en el Congreso con los tantos ocupados morales, cuando fueron los responsables y los ocupados de miles de víctimas y de asesinatos de colombianos ciudadanos. Y desde Santa Fe venimos a decirle no a la mermelada. Y en Santa Fe venimos a decirle no a la mermelada. Y en Santa Fe venimos a seguir aquí diciendo no a esos partidos arrodillados ante un guerrillero y ante un criminal como es hoy el inquilino de la clase Nariño. Partido Liberal, Partido Conservador, fuerte política con esos bandidos. Ni un voto más. Ni un voto más. Por eso yo hoy quiero ataudir a los congresistas que se oponen a este bandido. De verdad que me les quito el sombrero por lo que están haciendo. Pero les decimos que no están solos. Porque somos millones de colombianos los que nos estamos respaldando. Ahí va a haber una grosería con una SBA. El presidente del Senado. ¡Ay, la belleza más vendida! El regalado por un calao. Por el presidente del Congreso. Yo y usted no saldría jamás de la casa. Viva la fuerza militares y de policías. La policía y el ejército son los puestaderos ceroes de Colombia. Es increíble que hoy quieran insultar a criminales y a delincuentes. A los terroristas de la primera línea. Para ellos bien la mejor procedida. Yo no tenía una excursión en la mañana. Hoy en la mañana estaba escuchando a este tipo. ¡Que me ha dado la vergüenza que está acá! ¡Ay mira! ¡La paz es el criminal! ¡Que existe la ley de Sobicinierta Buena! ¡Y que va a dar paz! ¡Paz criminal! ¡Que haga la fuerza de paz que vivió a usted con ese terrorista de Santos! ¡Pero tranquilo, ¿eh? ¡Pero no va a ser la guerra! ¡Pero es el criminal que usted acá en el Congreso! ¡Os anda con un malo moral! ¡Usted es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Adiós! Gracias.